En un mundo a menudo marcado por la división y la discordia, el Salmo 133, uno nos recuerda la belleza y la importancia de la unidad. Este versículo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta simple declaración contiene una profunda verdad que todos podemos aplicar en nuestras vidas. La unidad entre hermanos, ya sean familiares o amigos cercanos, es un regalo precioso. Cuando compartimos armonía y amor con quienes nos rodean, experimentamos una sensación de paz y satisfacción que es incomparable. La armonía en las relaciones no sólo mejora nuestra calidad de vida, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. La unidad no significa necesariamente estar de acuerdo en todo. Más bien, se trata de respetar las diferencias y trabajar juntos hacia un objetivo común. En un mundo diverso y multicultural, aprender a valorar y apreciar las perspectivas únicas de los demás es esencial para construir relaciones sólidas y armoniosas. Este versículo también nos enseña la importancia de la fraternidad. No estamos solos en este viaje llamado vida, y nuestras vidas están entrelazadas con las de otros. Cuando nos apoyamos mutuamente y compartimos nuestros desafíos y alegrías, creamos una red de apoyo que nos fortalece en momentos de dificultad. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a ceder a la división o la discordia, recuerda el Salmo 133, 1. Cultivar la unidad y la armonía en nuestras relaciones es un acto de amor y una forma de honrar el regalo de la fraternidad. Al hacerlo, no sólo experimentamos una bendición personal, sino que también contribuimos a un mundo más compasivo y unido.